Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. El secreto, el secreto de permanecer siempre vigente en cualquier actividad consiste. ¿En qué consiste el secreto para permanecer siempre vigente en cualquier actividad? El secreto es comenzar de nuevo a cada momento. En cualquier empresa, en cualquier trabajo, en cualquier actividad, amigas, amigos, para estar siempre vigentes, para que ese éxito continúe siempre, hay que comenzar de nuevo en cada momento.